En el plato, en el plato los voy a vender porque ya no tengo, porque ya no tengo ni para comer Si son los de encima, si son los de encima son de cuero viejo, que por donde quiera Que por donde quiera seré el pellejo, que salgo a bailar Si salgo a bailar hago mucho ruido y aparezco río Y aparezco río, que son muy crecidos Pequice rendido, pequice rendido Que a mi me constate huelen pajarillos, huelen pajarillos, huelen vigilante Si la fe es dura, si la fe es dura Por ahí viene ya, déjala venir, que si vienes sola Que si vienes sola, mejor para mí Si vienes con otro, si vienes con otro, te la duro a mí Para allá mi suerte, para allá mi suerte Que si vienes con otro, si vienes con otro, si vienes con otro, si vienes con otro Que bien